Ya no voy a llorar ni quedarme en la oscuridad Apartaré los lamentos, probaré un nuevo aliento y echaré a andar No me voy a quedar atrapado en la soledad Cruzaré tu desierto, buscaré bien adentro las fuerzas para llegar Porque si tú has cicatrizado, yo también puedo cicatrizar Porque si tú lo has logrado, porque yo no lo puedo lograr Voy a vivir a lo loco en un alto roto, es hora de celebrar Que hay otros, otros amores, otros labios que besar Voy a vivir a lo loco en un alto roto, es hora de levantar Y olvidarme que hay dolores que se clavan y que es tiempo de volver a empezar No me voy a dejar, no me voy a dejar derrumbar Repararé mis zonas fracturadas y echaré a caminar Porque si tú has cicatrizado, yo también puedo cicatrizar Porque si tú lo has logrado, porque yo no lo puedo lograr Voy a vivir a lo loco en un alto roto, es hora de celebrar Que hay otros, otros amores, otros labios que besar Voy a vivir a lo loco en un alto roto, es hora de celebrar Y olvidarme que hay dolores que se clavan y que es tiempo de volver a empezar Respirar un nuevo aire y dejarme llevar Dejarme llevar Voy a vivir a lo loco en un alto roto, es hora de celebrar Que hay otros, otros amores, otros labios que besar Voy a vivir a lo loco, lo loco, es hora de levantar Y olvidarme que hay dolores que se clavan y que es tiempo de volver a empezar De volver a empezar De volver a empezar ¡Atención! ¡Atención! ¡Mirando el hilo que fumó! ¡No oigo nada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Mirando el hilo que fumó! ¡No oigo nada! Yo me tiro de mi música y mis éxitos musicales Que estoy en nocturno, que Formel está preocupado Por mis improvisaciones, mis versos Y la subida que doy en agudo Sí, pero todo eso se escribió con el plumón que falta aquí Es lo que te digo, se llevan las cosas Ya, chicos Oye, Michael, entra para acá ¿Te parece mentira que estás al lado un grande? Llama a la familia que me tocaste Oye, felicidades Ya tení un año, lleva como dos o tres años pegado, figura Gracias, gracias a todo el público Gracias, aplausos Ellos son los que te suben Sí, sí, sí Ellos son los que te suben Pero como mismo te suben, como mismo te bajan No, el público te sube y te baja A mí me han bajado muy rápido Yo termino un año arriba y 18 abajo Yo estoy mermando por minuto Esa balada que se pegó el año pasado hasta el techo ¿Y si no volviera? ¿Cómo que un pedacito? ¿Un pedacito? Para complacer a las multitudes Si tú volvieras Yo estaría esperándote, mi amor Si tú volvieras Se curarían todas las heridas de mi corazón Si tú volvieras Ahuyentarás cada rastro de dolor ¿Qué tiempo lleva ya de solista? Porque la gente quiere saber las cosas, los artistas Ya he dos años ya ¿Dos años? Dos años de fundado, sí Ya oficialmente ya con mi hermano ¿Verdad? ¿Cómo se llama el conjunto? ¿No tiene que hay niño? De alma se llama De alma se llama Un combo Un combination Un combination Un combination All right, all right Yeah, yeah Es muchas las estrellas que van allá Yo he visto cada personaje ahí Que entran ponchados y salen Con la bomba así, mira Un balón Yo me poncho cada dos años Yo me hago el botón ¿Tú sabes qué es el botón? ¿Cuál? El botón Que es la inyección esa que se hace las artrices En los labios Que se quedan así Él es Michael de Arme Por eso está aquí Porque es bueno Y gracias Gracias por venir